Nos encontramos en el malecón del municipio de Orocue, en el Casanare. Esta es la cuna de la obra La Urágene, la más importante en materia de selva y llanura. A través de la literatura se van a conectar para generar un circuito literario y obviamente la importancia con el turismo, la naturaleza y la cultura a raíz de las novelas literarias de Colombia. Mediante la historia que se narra en La Urágene, acá mismo se presencian muchos momentos con el tema de la cultura étnica, con el tema de fitotecturas del lugar, paisajes del lugar. Entonces es muy importante cómo todas estas tradiciones se van a poder reflejar y representar en esta Casa Museo y Centro de Memoria La Urágene. Gracias por ver el video.